El rock ha muerto y nosotros lo hemos matado. Pero hey, tranquilos, que en un mundo donde Imagine Dragons y 21 Pilots parecen el estándar de lo que es el rock, llegó un héroe insospechado. El peso pluma y los corridos tumbados. Sí, amigos y amigas, lo quieran o no, los corridos tumbados son ahora el nuevo rock. Ya no hay quien no conozca a peso pluma ni quien no haya escuchado un corrido tumbado. Los niños los bailan. Me levanto un baño y luego me pongo a formar. Los chaburrucos fingen entenderles, las escuelas lo prohíben y hasta la Big Machine se quiere aprovechar de ellos. Pero a ver, antes de que a tu tío que sigue escuchando las mismas canciones de hace 30 años le dé un infarto y nos diga Vamos a hacer un recorrido histórico para averiguar por qué ahora todos andamos bien belicones. ¿De dónde nació este género? ¿Cómo logró conquistar el mundo? ¿Por qué nos atrevemos a molestar a tu tío y a la generación de cemento diciendo que es el nuevo rock? ¿Por qué hasta en Estados Unidos dan clases de español con corridos tumbados? Empecemos por el principio de todo. No, 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 no tan atrás. A ver, no, tampoco tan adelante. Sí, aquí está perfecto. En la conquista de México. La llegada de los españoles a nuestra parcelita significó muchos cambios. Como una nueva religión, un nuevo idioma, más comida, más animales, esclavismo... Ay, no, espera, ese sí ya había antes. Bueno, bueno, el punto es que había más de todo. Y entre esas cosas también llegó hasta el maravilloso puerto de la poza rica de la Veracruz, la música. La tradición musical europea se mezcló con todas esas demás mezclas que se generaron en esta, nuestra nueva España. Y con el pasar de los siglos fue consolidándose una complicada y difusa idea de lo que es ser mexicano. Ese extraño ideal cultural que mezclaba a las bases prehispánicas, las nuevas formas eurocentristas y, por supuesto, a las raíces africanas. En estas mezclas culturales nacieron estilos y tradiciones musicales como lo son los zones jarochos, los zones huastecos, las balonas, el palomo, los guapangos, el danzón, el chotis, la chilena, el canto cardenche, la polca, la ranchera y muchos otros. Aquí nos interesan dos de estos hermosos géneros populares en particular, la polca y la ranchera, porque de ahí nació su sobrinito, el corrido. Porque en el norte ya saben eso de los primos y... Y tú te preguntarás, entonces, ¿qué es esa mezcla? ¿Qué es un corrido que no corre? El corrido es una de las expresiones musicales y poéticas más longevas que hay en nuestro país. Y como toda expresión cultural, ha ido evolucionando con el tiempo. Comenzaron siendo una suerte de noticieros, como lo que hacían los antiguos juglares europeos, que compartían noticias de la política y la sociedad en diferentes partes del mundo cantando por las cortes. Los corridos tenían una función práctica contando las anécdotas más importantes del acontecer complejo del país. Durante la revolución, ya con una idea de México más consolidada, los corridos se volvieron sumamente populares. Ahora contaban de manera épica y lírica los sucesos que no eran posibles de narrar como noticia. Sucesos que tenían que hacerse canciones para que perduraran en la memoria y en el corazón del pueblo. Así, tenemos corridos como La Carabina 3030, El Barzón, La Muerte de Zapata, Adelita y muchos otros más que dan crédito de las épicas de ese entonces, de las lógicas de la guerra y del valor de sus más temidos soldados. José Revueltas contaba cómo de niño en el barrio de La Merced, todos salían a los balcones y a la calle para escuchar los corridos que contaban las hazañas lejanas de Villa en el norte y de Zapata en el sur. Hasta ahora, todos estos corridos siguen sonando como parte de nuestra insigne cultura, llena de sangre y también de música. Esos son los corridos que todos conocemos. Pero a ver, ¿cuándo se tumbaron? ¿Por qué están tumbados? Y más importante que todo, ¿quién los tumbó? Al igual que el mundo y al igual que México, la música sufrió cambios importantes con el pasar de los años. La radio, el vinil, los cassettes y hasta la televisión hicieron que la música pop naciera. Y de ahí, muchísimos géneros tomaron el papel preponderante de la música popular juvenil. El jazz, el bebop, el blues, el rock and roll, el hip hop, todos fueron parte de esa misma evolución de géneros populares que empezaron en un nicho y después se convirtieron en éxitos masivos. Es la misma evolución que hoy nos tiene hablando de los corridos tumbados como el nuevo rock. Porque no creas que se nos ha olvidado esa cosa que te hizo enojar, ¿eh? Ya vamos, ya vamos. El corrido y la música norteña nunca dejaron de existir. Y de hecho, se asentaron fuertemente en el norte del país. Porque ¿dónde más iba a estar la música norteña si no es en el norte del país? Donde seguían relatando costumbres y épicas, principalmente en sus zonas rurales. En los años 70, todo dio un giro cuando los tigres del norte sacaron Contrabando y Traición. Una canción que hablaba abiertamente del narcotráfico y que terminó con censura por parte del gobierno. Haciendo que los tigres y demás grupos que empezaban a cantar del tema se movieran hacia el norte. A conquistar como Pancho Villa el enorme gabacho. La misma sensación de ilegalidad y la cerrazón del centralizado México hizo que en estados como Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Baja California el corrido se convirtiera en el narcocorrido. Cantando y contando las hazañas de una sombra que cubría cada día con más fuerza todo el país. Los narcocorridos se afianzaban como una música de parias, de bandidos, de seres al margen con el repudio que recibían por parte de la cultura oficial que sonaba pues a Tibiriche y a Luis Miguel. Poco a poco ante el repudio mexicano, figuras como Chalino Sánchez fueron introduciendo a la cultura del corrido en ciudades como Los Ángeles, Florida o Nuevo México. Aunque los corridos se volvieron internacionales y se ganaron un lugar dentro del ideario de sonidos de México, no pasaron a ser parte del gran escaparate que sí tomó, por ejemplo, el rock o el hip hop durante el final del siglo XX. ¿Por qué? Porque los sombreros, los instrumentos y hasta los temas seguían siendo los mismos. El problema del corrido es que no cambiaba. La raíz tradicional del género lo congeló en el tiempo, dejándolo como una marca inamovible. La cadena que cargaba el corrido y que impedía que corriera era el peso de la tradición. Pero la venganza de los corridos llegaría casi 20 años después. La globalización y la pérdida del valor de los mitos generó combinaciones grandilocuentes en la música en español, también en gran medida por el impacto que tuvo el reggaetón. Proyectos como el de Rosalía, Cetangana, Bizarrap o Arca fueron fundamentales para que la música en español tuviera nuevas dimensiones. En este clima, en México, apareció un tal Nathanael Kahn. Nathanael no tuvo empacho en combinar el corrido tradicional con sus temas, sus sonidos y hasta sus instrumentos, con el trap y una ideología totalmente contemporánea. Por fuera parecía cualquier otro cantante de trap, pero al reproducir su música lo que escuchábamos era un corrido, con su bajo sexto, con su tuba y hasta con el estilo de canto. Lo urbano se mezclaba así con las aferradas tradiciones musicales del norte, desde nuestro más recóndito pasado revolucionario. En 2018 con un corrido con flow, no, más bien un corrido bien tumbado, encontramos al nuevo disidente de la música, ya lejos del reggaetón diluido de Luis Fonsi o el hip hop amansado de Drake. Pero a ver, otra vez, ¿qué es un corrido tumbado? Es un poco complicado entender cuál es la diferencia entre un corrido tumbado y un corrido normal. Incluso podríamos decir que lo que separa a la norteña del corrido tumbado es una línea bastante difusa, pero sin duda sí podemos definir con ciertos rasgos característicos a este genio. Música con instrumentación de corridos, versos en coplas con muchas licencias, temáticas modernas siempre referentes a narcotráfico, dinero e historias de despecho, la incorporación de elementos de música electrónica como sintetizadores o beats de trap, la imagen también es bastante importante. Y un cantante de corridos tumbados se diferencia también de manera clara en su forma de presentarse ante el público, y en vez de sombreros, botas y camisas de gallos, portan tenis, joyas, tintes de pelo y moda urbana. Así los conocimos y así han ido evolucionando a su manera, pasando de la radio y los grupos de Facebook al Madison Square Garden. Música Cualquier expresión nueva y disidente, el corrido tumbado experimentó primero el rechazo, luego la curiosidad y finalmente la sorpresa y la exclamación. Hoy nos encontramos en el punto donde vemos cómo la gran maquinaria del entretenimiento se los quiere comer. Porque después de Nathanael Cano vinieron Gavito Ballesteros, Fuerza Régida, El Chino Pacas, Junior H, Obi, Oscar Maidón y por supuesto el peso pluma, la pura WP viejón. Y es claro por qué han tenido tanto impacto. Tal como el corrido original, lo que vemos ahí es la representación y la noticia de un día a día que el lente del mainstream pretende ocultar. Los corridos tumbados regresaron a la arena masiva de la música popular por la atracción de otra vida, de la vida breve, la vida fácil, el estilo y la locura de todo lo que rodea la narco cultura. Claro, todo esto se fue diluyendo. Es por eso que la canción más popular del género en este momento es una canción de amor, en vez de esas que hablan de narcotraficantes y su forma de llevar el negocio. Ese es el proceso natural de todo aquello que llamamos alternativo. Y es aquí donde regresamos al rock. Y no solo al rock, podemos hacer una retrospectiva de todos los géneros en la música que fueron aplastados por la industria, por las grandes masas y los grandes capitales hasta dejarlos sin esencia. La forma de asimilación de la música popular ha seguido siempre este camino. De la misma forma que se rechaza hoy a los vulgares y violentos corridos tumbados, a Mozart se le criticaba por ser asqueroso, loco y fusivo. Ahora se usa su música para alimentar mitos absurdos sobre infantes sobredotados. Pero finalmente, ¿qué con el rock? El rock es ese género que hemos visto siempre como lo duro de la música. Es agresivo, es violento, tecnológico y disidente. Desde Bob Dylan usando una guitarra eléctrica para enloquecer a los puristas análogos, hasta Woodstock poniendo a temblar la moral de todo un siglo, el rock es la bandera de rebeldía que la cultura popular ha querido ondear desde hace más de medio siglo. Sin embargo, la gran maquinaria del capitalismo se ha encargado de hacer de esta misma rebeldía un simulacro, sencillamente un símbolo. Claro, los Beatles y los Rolling Stones son rebeldes y hacían enojar morales anticuadas, pero también están en la cima de los charts y suenan en cualquier bar de covers donde conviven los tragos a sobreprecio y también el negocio de la falta de originalidad. Así que tengámoslo claro, ningún género underground, rebelde y puro está totalmente al alcance del canon. La industria musical normaliza la disidencia y convierte a los Bad Brains en... Panda. Le pasó al rock, sí, pero también a cualquier otro género que haya dominado el underground musical. En los 90s fue el rap y el hip hop de gángster gringos. Durante los 2000s, el reggaetón con su connotación idiomática llevando al español a un escaparate totalmente anglosajón. Y ahora parece que estamos viendo al corrido tumbado tomar esa estafeta. Tal vez sea muy pronto para decirlo, pero la inevitable norteñización del mundo está ocurriendo día a día. Nathanael, Peso Pluma, Junior H o Fuerza Régida ostentan nuevos espacios en los charts, cantando historias de narcos y de amor moderno. Así, entre flores en antros y romances fugaces, el corrido tumbado es la expresión de un presente. Las noticias de su tiempo, como lo fue Mozart, el rap o como también lo fue el rock and roll. El rechazo es natural y la asimilación también lo es. La diferencia es que ahora estamos asimilando algo que no nos parece tan lejano como, por decir, los bodrios del Eurodance o el EDM. A pesar de que cuente con una tradición centenaria, es claro que en su momento llegará otro relevo que quitará de la escena a los belicones. Pero, por ahora, disfrutemos de la visibilidad global de un género nacido de las más lejanas entrañas mexicanas. Mientras, en vez de hacer coraje, como dice el companata, ¡puro corrido tumbado, viejones! ¡Ea! 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 ¡Ea!